Marcelo de Bellis fue muy claro sobre verdad de su relación con Darío Lopilato. Casados con hijos es una gran familia y, en las grandes familias, puede haber enfrentamientos. Los rumores sobre una pelea entre Marcelo de Bellis y Darío Lopilato corrieron con fuerza esta semana. Pero uno de sus protagonistas descartó de plano esas versiones. Me dijeron que hay un conflicto entre vos y Darío, entre Dardo y Coqui Argento. Y bueno, qué sé yo. No, con Darío somos familia, siempre lo fuimos. Pero bueno. No sé, se animó a responder brevemente. Comillas y por qué salen esas versiones, retrucó el periodista. Ah no sé, ya me haces una contrapregunta que me acotás, contestó quien se pone en la piel de Dardo Fuseneco. No sé, ya me haces una contrapregunta que me acotás, contestó quien se pone en la piel de Dardo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!